Cuando hablamos de virus de papiloma humano, nos estamos refiriendo no solamente a un virus, sino a una familia de más de 200 tipos de virus encontrados. El virus de papiloma humano no es un solo virus, la realidad es que es una familia de muchos tipos de virus. Se han estudiado y encontrado alrededor de 200 tipos de él. De todos estos 200 tipos de virus, se han podido analizar a detalle solamente 100. Y sabemos que de estos 100, solamente 40 van a afectar la zona genital. Es decir, que se contagian por transmisión sexual. Y como son muchos virus, se van denominando virus de papiloma tipo 1, virus de papiloma tipo 2, tipo 3, y así sucesivamente. No tienen nombre, tienen número. Entonces vamos a mencionar unas características de los diferentes tipos de virus de papiloma. Bueno, son selectivos de la especie. El ser humano no es el único que tiene el virus, pero en este caso el virus de papiloma, como su nombre lo dice, humano, es selectivo para el hombre. También son selectivos del tipo de piel. Aunque todo nuestro cuerpo esté cubierto de piel, incluida la zona genital, nuestra piel es distinta en diferentes zonas. No es lo mismo la piel de la cara, la piel del cuello, la piel de las manos. Y por supuesto, muy distinta a la piel de la zona genital. Otro punto es que su distribución no es absoluta. Es decir, que no se va a presentar igual en cada persona, ni en forma, ni en tamaño. El otro punto es que también puede haber, uno puede tener infección de diferentes tipos de virus en diferentes momentos. Uno se puede contagiar del tipo 5, en otra ocasión se puede contagiar del tipo 11, y así. Es importante que recordemos que no todas las verrugas son transmitidas sexualmente o por contacto sexual. Hay verrugas, por ejemplo, las verrugas plantares, los meniscos que salen en las manos, que también son derivadas por el virus de papiloma, y que son los otros 60 tipos que infectan la piel y que no son ocasionadas por contacto sexual. Ahora bien, de las que se transmiten sexualmente, se van a clasificar en virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. Los de bajo riesgo tienen una evolución más benigna, más buena, una evolución menos agresiva. Son virus que sí pueden causar la infección activa, es decir, pueden causar verrugas, pero que tienen una evolución más favorable. Y aunque son de bajo riesgo, pues aún así tienen un riesgo, y sí pueden llegar a desarrollar una lesión cancerosa, aunque sí un cáncer menos agresivo. Y de igual forma se transmiten ya sea de forma oral o de forma anal. Los más comunes en otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, son el número 6 y el número 11, aunque no es así en México. Aquí en nuestro país el tipo de virus de papiloma más común es el 84. Ahora los de alto riesgo son más agresivos, y son los que tienen una relación mayor con el cáncer. Además que son los más recurrentes, es decir, aparecen y después vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Y bueno, se han encontrado que de los tipos al menos 15 son de alto riesgo, de los cuales los más comunes son el 16, el 18 y el 32, de acuerdo al área geográfica. Porque aquí en México el más común es el 59. Hay otros que son intermedios, que son de riesgo variable. Se comportan de riesgo bajo, por ejemplo, cuando salen el pubis, pero se comportan como un riesgo alto cuando salen en el glande o en el prepucio. Entonces, saber cómo se comporta un virus nos da una idea de su agresividad y qué tipo es de virus. Por ejemplo, no es común que salgan en el glande. Si salen en el glande, nos está hablando que es muy probable que sea un virus muy agresivo. También el tiempo de crecimiento o la velocidad de crecimiento es otro factor. Si te sale una verruga y tienes semanas, incluso meses con la verruga y no ha cambiado de tamaño, pues lo más probable es que sea una lesión poco agresiva o un tipo poco agresivo. Pero si al contrario te salió y en una o dos semanas ha crecido de forma importante de tamaño, pues nos habla de un virus agresivo. También a veces pueden salir en la ingle o en la piel de los testículos, que es el escroto, y generalmente esos también son poco agresivos. Lo mismo pasa con el pubis. La zona que está debajo del glande, que es el surco y el prepucio, es la zona donde más le gusta al virus de papiloma estar en el hombre. Entonces, ahí salen de bajo riesgo y de alto riesgo. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? La realidad es que el tratamiento no va a cambiar mucho independientemente del tipo de virus que tengamos. Pero saber si es de bajo riesgo o de alto riesgo nos ayuda para tener más cuidado. Además que también va a ayudar para el tratamiento de la pareja. Y también nos ayudará para tomar una decisión al momento de saber si somos candidatos o no al uso de la vacuna. Como conclusión, no todas las verrugas son causadas por transmisión sexual. Y de estas últimas, pueden tener una agresividad y comportamiento variable. Y no olvidemos que todas las verrugas que están en la zona genital deben atenderse oportunamente. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, compartas esta información. Recuerda que dentro de este canal también puedes encontrar otros videos que hablan más acerca del virus de papiloma humano. Déjanos en tus comentarios si te gustaría que habláramos específicamente acerca de alguna duda que tengas o de algún tema.